Los objetos más aterradores del Museo de los Warren. El Museo de los Warren tiene los objetos más perturbadores del mundo. Por ejemplo, es donde tienen a la muñeca Annabelle. Pero también tienen objetos como este, llamado la figura. Tiene una apariencia muy extraña y se dice que es utilizada para ritos e invocaciones de demonios. También en este museo está el piano del terror, que se asegura que a altas horas de la noche comienza a tocarse solo. Ahora dale like si quieres parte 2.